Música 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 Y esa tipa tan basa, es una desacata, siempre, siempre yo le doy Dice que no le doy ya Y esa tipa le va de un pamo, ella cree que no soy humano Porque donde quiera que estás, ella cree que le metas mano Siempre que en la disco vamos, y en la calle nos pasamos Y si nos mira nos ansia Y yo creo que le metas mano Mamba El negro se mami Y esa tipa le va de un pamo, ella cree que no soy humano Porque donde quiera que estás, ella cree que le metas mano Siempre que en la disco vamos, y en la calle nos pasamos Y si nos mira nos ansia Ella quiere que le metas mano Y esa tipa le va de un pamo, ella cree que no soy humano Porque donde quiera que, ella cree que le metas mano Siempre que en la disco vamos, y en la calle nos pasamos Y si nos mira nos ansia Ella quiere que le metas mano Y si estamos en la romana Quiere que le metas mano Y si nos vamos para igual Ella quiere que le metas mano Y si estamos en la Javi Ella quiere que le metas mano Hacelo a Sarosa, ¿y qué es lo que tú dices? Ella quiere que le metas mano Y esa tipa le va de un pamo, ella cree que no soy humano Porque donde quiera que estás, ella cree que le metas mano Y siempre que en la disco vamos